Calavera de Annie Aitzel Barrera Camarillo. Sirius Black había sido traicionado por Colagusano, quien había confesado. Black lleno de furia lo enfrentó, pues a su mejor amigo asesinó, pero lo que Black no sabía es que a Azkaban lo llevarían. Calavera de Valentina Michelle. Cedric Diggory no murió y en mortífago se convirtió, y así fue como a Nedry Longbottom mató en aquella batalla de Hogwarts. Lord Voldemort logró vencer, y así a Harry poder vencer, y así control del mundo tener. Calavera de Metarc Animus 92. Ignotus, Cadmus y Antioch caminaban riendo y contando relatos. Un río se encontraron, pero un puente crearon. La muerte apareció y defraudada se sintió, pero siendo astuta la huesuda los engañó, y con el paso de los años sus vidas tomó, excepto la de Ignotus, a quien nunca encontró. Solo hasta muy tarde la calaca al fin sonrió, e Ignotus con mucho gusto la acompañó. ¿Qué harías si repentinamente el demonio en persona se te apareciera un día cualquiera, para decirte que es hora de llevarte a la vida? ¿Qué harías para intentar salvarte? Exactamente de eso se trata, la historia que les voy a relatar a continuación. Esta es una leyenda que se cuenta, relata el origen de las famosas lámparas de calabaza, de la ya muy conocida noche de brujas. Todo empezó cientos de años atrás, en la antigua Irlanda. Allí vivía un viejo tramposo y estafador llamado Jack. Jack era famoso por engañar a todo al que se le pusiera enfrente. Su cinismo no tenía igual, pues nunca le importó que se tratara de un amigo, un conocido, un extraño o algún familiar lejano o cercano. Quien fuera, era un candidato idóneo para ser víctima de este pillo y engatusador ladrón. El viejo tacaño sentía que era el mejor en el arte de la estafa, pues décadas de robos y mentiras remitían tal afirmación, por lo que él creía que siempre se saldría impune ante cualquier acto egoísta que hiciera. Pero un día, mientras Jack bebía en una taberna, un hombre vestido de negro se sentó a su lado. Tal hombre le susurró algo al oído a Jack. Al principio, Jack pensó que era solamente una broma, pero luego lo tomó como algo verdaderamente peligroso. El hombre de negro le dijo en secreto a Jack que él era el diablo y venía para llevárselo a su destino final, el infierno. Jack no dudó en burlarse y dio muchas carcajadas, pero tan solo unos instantes después, el hombre de negro se levantó y tras una llameante explosión, reveló su verdadera forma. Se trataba de una real criatura de la oscuridad, algo malévolo nacido en las entrañas de la perversidad. Se podría decir que era la tempestad misma, pues era el completamente corrompido príncipe de las tinieblas. Su apariencia era la monstruosidad original, una mezcla entre hombre y bestia, una criatura con cuernos y alas rojas, grandes garras y dientes negros, y cola larga similar a la de los dinosaurios. Jack vio con horror al origen de todos los males, se disculpó y rogó por su alma, a lo que el diablo contestó que ya era muy tarde. Toda su vida había sido un ladrón y un mentiroso y ya era hora de pagar por todos sus pecados. Jack estaba desesperado, no sabía qué hacer, era obvio que no tenía escapatoria, pero en ese momento se le ocurrió una idea. El viejo estafador le dijo al demonio que lo acompañaría sin chistar, pero antes quería un último deseo, un tarro de la mejor cerveza de la taberna. El diablo aceptó y le pidió al tabernero dos tragos. Luego de beber, ambos se percataron de que no tenían dinero para pagar. Entonces Jack le dijo al demonio que si se transformaba en una moneda para luego pagar el trago y después continuar con su asunto del infierno. El demonio no pensó que sería mala idea, así que se transformó en una pieza de oro. En ese instante, Jack tomó la moneda en la que se había transformado el ser infernal, pero en lugar de pagar los tragos, el viejo mentiroso se guardó la moneda en su bolsillo donde tenía guardado un crucifijo. Por tal motivo, el demonio quedó atrapado en el bolsillo de Jack. Enfurecido y rabioso, el demonio comenzó a vociferar y a maldecir al tramposo Jack. Le decía que lo dejara salir o su castigo sería todavía más horrible de lo que tenía planeado. En lo que el primer ángel caído se fundía en su ira, Jack caminaba como si nada estuviera pasando, mientras golpeaba su bolsillo como si fuera un juego infantil. El viejo sinvergüenza silbaba con el fin de molestar al malvado huésped de su bolsillo. No fue sino hasta que el viejo embaucador se cansó de molestar al ser más malvado de todos, que paró sus burlas. En ese momento, Jack le dijo al príncipe de las tinieblas que solo lo dejaría ir si le prometía no fastidiarlo por 10 años. El diablo vociferó y groñó nuevamente, pero al final terminó aceptando, pues sabía que si no se liberaba de su prisión, nadie tentaría a los hombres. Jack y el diablo cerraron el trato y por 10 años el demonio se mantuvo lejos de Jack. Pero no piensen que con lo ya dicho, Jack cambió su forma de ser, pues durante la década en que no sería molestado por el demonio, el viejo estafador se comportó exactamente igual de ruin y despreciable. Al cabo de 10 años, el demonio no tardó en hacerse presente ante Jack, al estar una vez más frente a frente. El señor de la maldad le reclamó su alma al estafador. Jack aceptó irse con él, pero no sin antes un último deseo. El demonio le dijo que no intentara nuevamente su treta, pues él no era ningún tonto, y en esa ocasión llevaba una gran suma de monedas de oro en un saco. Jack le respondió al ser infernal que no tenía de qué preocuparse, ya que la cosa que quería no necesitaban pagarla, pues era únicamente una manzana silvestre. Jack y el diablo caminaron por horas, hasta llegar a una montaña muy lejana, y en lo más alto encontraron un árbol con una última manzana. El diablo trepó al árbol, tomó la manzana y sin sospechar nada intentó bajar, pero repentinamente le cayó una jaula con una cruz, por lo que quedó encerrado de nuevo. El demonio cayó en una cólera sin límites, su furia era palpable, sus rugidos y gruñidos se asemajaban a los de un tigre, un oso y un león mezclados. Jack se burlaba y se mofaba de la ira demoníaca, haciendo como si nada estuviera pasando. Luego de unos momentos, Jack le dijo al demonio que rugiera todo lo que quisiera, pero no lo dejaría ir, hasta que no hicieron otro trato. El diablo explotaba de furor y resentimiento contra el viejo, pero al estar al tanto de la situación, sabía que estaba completamente a merced de Jack, así que aceptó hacer un nuevo trato con el viejo estafador. Al principio pensó que Jack quería otros 10 años, pero esto no fue así. Jack le hizo jurar al demonio que nunca lo volviera a molestar y que no reclamara su alma, cosa que al principio no quiso, pero a regañadientes lo tuvo que hacer. Lo que pasó después es un poco misterioso, pues unos afirman que años más tarde Jack falleció, pero otros cuentan que ni siquiera llegó a bajar de aquella montaña donde ambos subieron a buscar la última manzana de Jack. Pero en lo que todos coinciden en la historia, fue que al morir, Jack no pudo entrar al cielo, pues en su vida solo hubo pecado. Entonces se dice que Jack, en su búsqueda por encontrar un lugar donde pasar la eternidad, vagó por todo el mundo hasta encontrar una caverna en la cual entró con la esperanza de hallar el infierno. Se dice que el viejo Jack caminó en la oscuridad hasta que a lo lejos vio un resplandor rojo. Jack se mezcló entre las almas de los difuntos, pero para su sorpresa el diablo lo reconoció y para no faltar a su juramento, le dijo que no podía aceptarlo en el infierno. Unos dicen que Jack le preguntó que era lo que iba a hacer ahora, a lo que el demonio le contestó que regresara por donde vino. Pero otros dicen que en realidad, el diablo condenó a Jack a caminar por toda la oscuridad para siempre. Lo que todos están de acuerdo, es que para realizar esa tarea, Jack le pidió al diablo una forma de ver en la oscuridad. Entonces el demonio sacó un pedazo de carbón prendido del infierno. Para evitar que este se apagara, Jack utilizó un nabo al cual le hizo un agujero. Se cuenta también que Jack vuelve a la tierra el mismo día que fue condenado a vagar por la oscuridad. Se dice que fue el último día del décimo mes, en la noche de todos los santos, en que Jack regresa a la tierra para llevarse las almas que estén perdidas. Muchos creen que así fue como nacieron las lámparas de la noche de brujas. Se dice que unos años después, luego de que los irlandeses llegaran a América, se dieron cuenta de que las lámparas serían más fáciles de hacer con calabazas. Así nacieron las famosas lámparas de calabaza. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Te gustan este tipo de historias? ¿Tú crees que en verdad haya pasado lo que sucedió en la vida de Jack? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Antes de despedirme, le mando saludos a... Y a su amiga Isabel, quien cumplió años el 29 de octubre. Muchas felicidades Isabel. Valentina, quien nos ve desde Venezuela. Miguel Icano, quien nos ve desde Teo Lujuacán, Estado de México. Muchas gracias por todo su apoyo amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.